Mark Donne. Resumen épico, Deadpool y Wolverine. ¿Quién es Deadpool? Waddy Wilson era solo un mercenario cuando un experimento clandestino le otorgó poderes sobre humanos y un aspecto único. Sin embargo, lo que perdió en apariencia lo ganó en humor y fuerza, convirtiéndose en Deadpool, el antihéroe más irreverente del universo Marvel. En la secuela, Webb enfrenta el reto de formar un equipo, la Axe Force, para proteger a un joven mutante llamado Russell. Su misión se complica con la llegada de Cable, un viajero del tiempo determinado a cambiar el futuro. Aquí, la comedia y la acción alcanzan su auge, llevando al público al límite. Antes de ser conocido como Wolverine, James Logan Howlett vivió una infancia turbulenta marcada por la tragedia y el dolor. En X-Men Origins, Wolverine, descubrimos su transformación a través del injerto de adamantium, convirtiéndolo en un inquebrantable guerrero capaz de enfrentar cualquier adversidad. The Wolverine sigue a Logan en Japón, donde debe enfrentarse a su pasado y enfrentar el samurái de plata. Las batallas épicas y el entorno exótico le brindan a Wolverine una nueva identidad y propósito, redescubriendo el valor de su existencia en este nuevo escenario. La saga culmina de manera emotiva en Logan, donde el héroe hace su último sacrificio para proteger a la nueva generación de mutantes. Esta entrega finaliza un capítulo importante, tocando fibras sensibles y mostrando el lado más humano de Logan, dejando un legado imperecedero. ¿Te sientes listo para adentrarte en el mundo de Deadpool y Wolverine? No te pierdas la nueva película que une sus historias como nunca antes. Suscríbete, comenta y comparte tus teorías sobre este universo emocionante. La acción y la aventura continúan. Deadpool y Wolverine son dos de los personajes más icónicos del universo Marvel. Ambos son conocidos por su increíble capacidad de regeneración, lo que los hace casi inmortales. Deadpool, con su humor irreverente y su habilidad para romper la cuarta pared, se ha ganado un lugar especial en el corazón de los fans. Wolverine, por otro lado, es el rudo y taciturno mutante con garras de adamantium, siempre luchando con su naturaleza bestial. This script is structured to provide a concise yet engaging summary of both the Deadpool and Wolverine sagas, with clear sections and a compelling call to action.